en la Santa Eucaristía y adoración a la Santísima Trinidad ante el Santísimo Sacramento. El Sacramento de la Reconciliación, Conversión, Confesión y Permitencia Reparadora. La oración, particularmente el Santo Rosario y la consagración a su Inmaculado Corazón por la cual se nos promete la paz en el mundo entero y la salvación eterna. Recibirá esta Santa Eucaristía, denuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega Martín y concelebrará el Secretario de Denunciatura Apostólica, Monseñor Giuseppe Silva y Nuestro Padre Rafael. Hermanos y hermanos, con alegría los invito a ponerse de pie y vamos a recibir a las oranadas. Y cantamos. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Le agradecemos su presencia, que nos une a la Iglesia Universal y al Padre. También le damos la Atención Secretaria de la Administratura Apostólica, Mons. Giuseppe Silvestri. Nos saludamos con cariñosos aplausos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con el Espíritu Santo. Una alegría compartir con ustedes la Eucaristía en este día de fiesta para este parroquio que tiene como patrona Nuestra Señora de Fátima, este lugar de gracia, de bendición. Acudimos para dar gracias a Dios por las maravillas que ha orado en María, para ponernos bajo su protección, para presentar también tantas intenciones que llevamos en nuestro corazón. Hoy disponemos a celebrar la Eucaristía como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores, uniendo nuestro corazón, toda nuestra vida en las manos de la Bisericordia de Dios. Amén. 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 Fuebe tu rostro de mi pecado. Entonamos el canto de alabanza a los niños. Gloria a Dios de la tierra e la paz de la nación. Gloria a Dios de la tierra e la paz de la nación. ¡Gracias! 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 POR ELOS Señor Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo como Madre nuestra, Concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo Colaboremos siempre y eficazmente en la ascensión del reino de Cristo Que vive y vena contigo la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El profeta Isaí nos dice que el Señor traerá la salvación y Génica dará la justicia y la alabanza Escuchemos esta lectura con atención La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones Y subastamos en medio de los pueblos Todos los que vean Reconocerán Que somos de las tiempes Bendecidas por el Señor Yo Desbordo de alegría en el Señor Mi alma se reposita en mi Dios Porque Él Me vistió con las vestiduras de la salvación Y me envolvió con el manto de la justicia Como un esposo Que se ajusta a la de la edema Y como una esposa Que se adorna con sus fuentes Porque así como la tierra da sus frotes Y un jardín Y un jardín Hace germinar Lo sacerado Así el Señor Hará germinar La justicia Y la alabanza Ante todas las naciones Palabra de Dios El Salmo 44 Habla a la nación de Israel En tiempos de derrota Recontamos cantando a la artista Junto al coro Hija mía Escucha y presta atención Hija mía Escucha y presta atención Olvida tu pueblo Olvida tu pueblo Y tu casa materna El Rey se prendará de tu hermosura Él es tu Señor Inclínate ante Él En la mía Escucha y presta atención Con gozo y alegría Entra en el Palacio Real Tus hijos Ocuparán el lugar de tus padres Y los pondrás como príncipes Por toda la tierra Hija mía Escucha y presta atención Hija mía Escucha y presta atención Escucharemos el Santo Evangelio Según San Lucas Hermanos hermanos Hija mía Subido a ponerse de pie Trabaja a las manos Y echándola al fin Pasemos cantando Aleluya 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 de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba hablando, y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te levantaron». Jesús lo encontró. Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la Pratida. Palabra del Señor. Señor Jesucristo. Padre, porque el Señor está contigo. Alegrate María, ülỡται, gracia de la lennox. Alegrate porque el Señor está contigo. Pueden sentarse Como les decía es una alegría poder compartir con ustedes la Eucaristía que es siempre pasión de gracias Damos gracias por poder celebrar aquí en esta parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima celebrar esta fiesta preciosa de la Virgen Es una ocasión de dar gracias a Dios por tantos dones y bendiciones que nos ha dado en María y a través de María tantos dones que ha dado también a esta parroquia que es un lugar de gracia, un lugar de bendición Es una ocasión para ponernos una vez más todos bajo la protección de la Virgen María con el deseo de cumplir la voluntad de Dios con el deseo de aprender siempre algo nuevo de María, de nuestra madre En María aprendemos muchas cosas, muchas cosas y aprendemos sobre todo, aprendemos a cumplir la voluntad de Dios Eso es lo que hizo María Desde el principio, desde el momento en que recibió el anuncio del ángel Alegra te llena de gracia Señor está contigo, vas a ser la madre del Salvador Una chiquilla ahí en un rincón perdido de Palestina Recibe este anuncio y aunque no podía entender todo se fía totalmente de Dios ¿Y cuál es la respuesta de aquí? Aquí está la servidora del Señor Hágase en mí según tu palabra Se desea de cumplir lo que Dios quería Que se ponga en mí según tu palabra Aquí está la servidora del Señor Y esa actitud de cumplir la voluntad de Dios Es lo que nos hace felices Lo que llena nuestro corazón de alegría A los pequeños y a los grandes y a todos Lo que llena el corazón de alegría es cumplir la voluntad de Dios Eso es lo más grande Escuchar su palabra y ponerla en práctica Lo hemos visto en el Evangelio Una señora que sale entre la multitud con toda su ilusión Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Y loco de que con nosotros es una manera de También de agradar a Jesús recordando a su madre ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Y de hecho María es feliz sobre todo porque escuchó la palabra de Dios Y la puso en práctica Porque cumplió siempre, siempre la voluntad de Dios María es dichosa también claramente por ser la madre de Dios La madre de Jesús Pero sobre todo por ser obediente Por cumplir la voluntad de Dios Por esa disponibilidad Desde el principio Hágase en mí según tu palabra Es la alegría, la dicha de la fe De acoger al Señor Y cuando recibe esta buena noticia Dice que sí, concibe a Jesús Enseguida se pone en camino Y se va a ayudar a su prima Santa Isabel que estaba ya embarazada De seis meses Y que es lo que le dice su prima a María Dichosa tú Dichosa tú que has creído Dichosa tú que has creído Esa es la fuente de la alegría De la verdadera dicha Es la fe Es la obediencia a la voluntad de Dios Es reconocer la presencia del Señor Y ser dóciles a esta presencia del Señor Es dejar que el Señor transforme nuestra vida Que se haga en nosotros Según su palabra Y eso es lo que hace Que María tenga una vida tan fecunda Tan bonita Y sea hasta ahora Nuestro punto de referencia Esa actitud de Hágase en mí según tu palabra Cumplir la voluntad de Dios Dejar que Dios Haga esa obra preciosa en ella Y es lo que hizo María Se dejó hacer totalmente por el Señor Y experimentó la alegría De ser hecha por el Señor De dejarse hacer por el Señor En ella se cumplen Las palabras del profeta Isaías Desbordo de alegría en el Señor Mi alma se regocija en mi Dios Porque él me vistió Con las vestiduras de la salvación Me envolvió con el mando de la justicia María que canta las obras de Dios El magnífico Proclama mi alma La grandeza del Señor Que ha mirado mi pequeñez Y ha hecho obras grandes por mí Y es lo que el Señor quiere hacer Con cada uno de nosotros Quiere hacer obras grandes Obras grandes por nuestra vida Para que seamos felices Para que tengamos la vida verdadera Eso es lo que quiere el Señor de nosotros Y para eso lo que tenemos que hacer es Cumplir la voluntad de Dios Abrir nuestro corazón a la obra del Señor Estar disponibles como fue disponible María Hoy queremos aprender de María Esta buena disposición A escuchar la palabra de Dios Y ponerla en práctica Queremos escuchar y acoger en nuestro corazón La invitación que nos hace María De las pocas palabras que conservamos de ella en el Evangelio Es Haz lo que Él les diga Hacer lo que Jesús nos dice Esa es la indicación preciosa Que hoy queremos Pues conservar en nuestro corazón Hacer lo que Jesús quiere Lo que Jesús nos dice Esas son las palabras que nos dice María Y luego Dios como es tan grande con nosotros Tiene tanta ternura Tanta misericordia de nosotros Ha querido que también A través de la historia María nos siguiera hablando Nos siguiera hablando Nos siguiera dando un mensaje precioso Y de hecho a través de la historia Tenemos aquí y allá Diversas apariciones de María Donde ella nos deja también Una palabra importante para nosotros Y entre esas apariciones Está muy querida para nosotros La aparición de la Virgen de Fátima Con ese mensaje precioso Que además lo suele dar a los pequeños Lo suele dar a los niños Para que se sepa Que ese mensaje viene de Dios Que no es una invención Se revela a los niños A Lucía A Macinta A Francisco ¿Cuál es el mensaje Que nos deja la Virgen de Fátima? ¿Cuál es el mensaje? Yo lo resumiría Que es un mensaje De misericordia En momentos difíciles Que eran momentos muy difíciles De muchas guerras Y de muchas Que la misericordia de Dios Tiene la última palabra Sobre el drama de la historia Que más allá de tantos problemas Tantas dificultades Está Dios Que es misericordioso Y que nos quiere Que por eso vive Que recemos Por los pecadores Por nuestra conversión Que nos convirtamos Que recemos Como nos recordaba la oración Que recemos Por la salvación del mundo Que mensaje precioso Que queremos acoger hoy Estamos también Viviendo momentos difíciles No solamente Por las guerras Que nos preocupan Nos preocupa La situación de Ucrania Nos preocupa La situación de Gaza Nos preocupan Tantos países Que alcanesan la guerra Nos preocupa La violencia Que vivimos Tan cerca de nosotros Tanta violencia Tantos problemas Y vemos que en el origen De tantos problemas Hay un mal Y un mal muy grande Pero No tiene la última palabra La última palabra La tiene siempre La misericordia de Dios Y por eso La Virgen nos invita A convertirnos A acoger En la voz de Dios A que nos transforme Nuestro corazón Quique todo lo que hay De violencia Y lo haga un corazón Como el martillo de María Un corazón abierto A la obra de Dios Que quiere cumplir La voluntad de Dios Que quiere ser Artífice de paz Y de esperanza Y de bendición Para los demás Y queremos Rezar Con la salvación Del mundo Y queremos Rezar También por la conversión Nuestra Y por la conversión También de aquellos Que más lo necesitan Y queremos Hacerlo Con un corazón Agradecido al Señor Seguimos Escuchando este mensaje De la Virgen Y lo queremos Hacer Nuestro Lo queremos Hacer Nuestro Damos Hoy muchas gracias A Dios Por las maravillas Que ha orado María Por ese mensaje Tan bonito Que nos deja Y lo queremos Acoger En el corazón Queremos Decir como María Hágas servir Seme tu palabra Queremos escuchar La palabra de Dios Y ponerla por obra Sabiendo que esa es Nuestra gran contribución También para la sociedad Para Chile Para nuestro país Que es lo más grande Que podemos hacer Pues cada uno Con nuestra vocación Allí donde estamos Escuchar la palabra de Dios Y ponerla por obra Que es decir Pues Poner el amor de Dios Manifestar el amor de Dios La cercanía La ternura de Dios Anunciar La buena noticia De Jesucristo Que es aquel Que llena El corazón del hombre Decir a la gente Que Dios les ama Y que nosotros También por eso les amamos Que necesaria Es esta buena noticia Y nosotros De la mano de María Lo queremos hacer Damos gracias a Dios En este día de fiesta Nos ponemos una vez más Bajo la protección de María Y queremos aprender de ella A cumplir la voluntad de Dios Para que Cristo sea conocido Y amado Para que, como decíamos En la oración Para que se extienda Cada vez más Entre nosotros Y el reino de Cristo Que así sea Amén Presentamos ahora Con confianza El Señor De nuestras oraciones Por intercesión De Nuestra Señora de Fata Señor, te pedimos Por nuestros pastores Para que, invitando A la Santísima Virgen María Anuncia la Iglesia de la Iglesia Para que, a la luz de la Iglesia María Madre, aprieta a poner Todos con confianza en Dios Con María Con Dios al Señor Señor, te pedimos por la vasta mano Especialmente, la luz de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia